Hola, bienvenidas y bienvenidos a 1 a 1 con Juan del Cerro. Este espacio donde tenemos mentorías y asesorías con emprendedoras y emprendedoras como tú que quieren ir un paso más allá con su proyecto pero tienen un reto o tienen una problemática que necesitan resolver. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a 1 a 1 con Juan del Cerro, el espacio de mentorías y asesorías de Disruptivo TV. Muchísimos emprendedores y emprendedoras como tú quieren ir un paso adelante con sus proyectos, quieren superar algún reto o alguna problemática en la que se están enfrentando con su proyecto actualmente pero necesitan de alguien que les pueda compartir un poquito de su experiencia, un poquito de conocimiento extra y justamente por eso creamos este espacio. Yo no soy un gran experto en emprendimiento ni mucho menos, sin embargo, pues llevo ya más de 15 años trabajando con diferentes iniciativas de emprendimiento, de impacto social, de cambio y entonces le comparto a emprendedoras y emprendedores un poquito de lo que sé. En espacios breves de 10 minutos tenemos la oportunidad de intercambiar algunos conocimientos que les ayuden a estos emprendedores y emprendedoras a salir adelante. Por eso estamos bien emocionados de compartir contigo este nuevo programa que por cierto sale todos los miércoles en vivo a las 8 de la noche en YouTube, Facebook, LinkedIn y todos los demás canales de Disruptivo TV y en los míos de Juan del Cerro. Pero si no lo puedes ver en vivo no te preocupes porque tenemos la repetición aquí para ti en este podcast. Por cierto, si quieres tú también recibir mentoría y participar en el programa de 1 a 1 y ser uno de los siguientes emprendedores, simplemente entra a disruptivo.tv diagonal 1 a 1 disruptivo.tv diagonal 1 a 1 y regístrate en el formulario para que te invitemos al programa o mandamos un mensajito en cualquiera de nuestras redes, cualquiera de nuestros canales y súmate por ahí y sé parte de este espacio de mentorías 1 a 1 con Juan del Cerro aquí en Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y estoy muy contento de estar con ustedes en este primer espacio de las mentorías Jedi del emprendimiento social. Ahora sí es el momento en el que mi nerdismo llega a su máxima expresión aquí en Disruptivo TV. Como mucha gente que ya nos ve y ya nos conoce y lo sabe, pues yo soy un gran fan de Star Wars y a principios del año lanzamos el manual Jedi del emprendimiento social y teníamos un programa de mentorías que se llamaba 1 a 1, pero como que no acababa de cuajar, como que no acabábamos de agarrarle la onda a ese programa y dijimos ¿por qué unas mentorías normales, unas mentorías tradicionales cuando podemos hacer mentorías Jedi? Si ya tenemos el manual Jedi del emprendimiento social, ¿por qué no hacer mentorías Jedi también? Así que pues esa es el nuevo, es la nueva idea, es el nuevo formato que tenemos por acá. Compartir algunos conocimientos, algunas ideas, rebotar algunos espacios de, algunos conocimientos de Jedi para los emprendedores, para los mejores emprendedores de la galaxia, para los emprendedores que estamos del lado de la fuerza. Entonces, que le damos la bienvenida a Taurino, que le voy a pedir que aprenda su cámara Tau, porque ya es momento de empezar, ya anda con nosotros por acá Taurino. ¿Cómo estás Tau? Bienvenido a las, eres el oficialmente el primer emprendedor, emprendedor Padawan que participa conmigo en las mentorías Jedi. ¿Cómo estás? Súper, genial. Les voy a decir que Taurino estaba nervioso antes de empezar, estaba un poco nervioso participar en el programa. Taurino, ¿listo? ¿Listo para empezar? ¿Listo? Ahora sí. Oye, pues platícanos, a ver, tenemos, bueno, cuéntanos de dónde nos ves, primero que nada, ¿de dónde estás conectado? Vamos acá en Guadalajara. Buenísimo, muy bien. Oye, cuéntanos Taurino, vamos a empezar, tenemos 10 minutos de mentoría, hoy va a ser un episodio corto porque tenemos dos emprendedores, vamos a empezar contigo, este, cuéntanos acerca de tu proyecto y cuéntanos qué reto tienes y para ver cómo te puedo echar la mano en este ratito que tenemos juntos en esta mentoría Jedi. Platícanos. Ok, va. Bueno, la propuesta que tengo yo en mente es que he visto que a lo largo de los últimos años hemos ido acabando con los bosques, con las áreas naturales o las reservas, a pesar de que se han hecho múltiples esfuerzos por conservarlas. Entonces, en un intento de mejorar eso y una forma de crear una alternativa de ver la muerte de una forma distinta, pienso desarrollar unas urnas biológicas, que son unas urnas diferentes a las convencionales, que son hechas con materiales 100% naturales, que se inserta un asimillo, la insertas en el suelo y ya de la ceniza del difunto nace una nueva vida. Y estaba muy emocionado, pensaba que era el primero, resulta que no, que ya hay por lo menos tres empresas que ya lo hacen, incluso una de ellas ya tiene una patente a nivel mundial. Entonces, el reto que estoy enfrentando ahora es que estoy buscando crear una composición de, cambiar desde la composición de la urna, de que aparte de que sean materiales 100% biogradables, que tenga un elemento distinto, me tiraba hacerle con el composta, que por ahí ya identificó una empresa en Guadalajara que se llama Biomateriales, que por ahí le envió un mensaje, pero como que dijeron, este loco quién es, pero bueno. Y la propuesta que estoy desarrollando yo es que en vez de utilizar cualquier semillas, pienso utilizar semillas que sean nativas y endémicas de México. Esto porque pienso como hacer un convenio con programas o proyectos que estén activos actualmente, con los que podamos hacer una alianza para poder decir, ok, yo tengo las urnas, tengo estas semillas, que son nativas y endémicas de México y quisiera regresarlas a su hábito natural, pero ¿cómo le puedo dar yo la seguridad al usuario de que el árbol va a estar seguro y que no lo van a quemar, no lo van a invadir su zona natural? Entonces, esa es como mi inquietud y si es una buena alternativa buscar las que sean las semillas nativas y endémicas, o si me estoy metiendo en un chaleco de once balas. Claro. Oye, pues está poderísimo el proyecto. Yo de hace algunos años había visto la idea de que cuando te mueras en lugar de que te cremen y te metan a una urna, te planten. A mí me encanta la idea y espero que dentro de muchos, 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 muchos años me toque y me toque que me siembren en algún lugar padre en medio de un bosque ahí, pero bueno, dentro de muchos años. Creo que hay dos temas, ¿no? Que te preocupan o que te generan como ruido. El tema de las semillas endémicas y el tema de que pues no eres el primero que lo hace, que ya hay otras empresas, ya hay quien tiene una patente, ya hay quien lo está haciendo. Mira, este primer punto, más bien este punto de, es que ya hay alguien más que lo haga. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan los tacos, Sabrino? Sí. ¿Te gustan los tacos? Muy bien. ¿No? O sea, si tú vas por la calle, si un día caminas en Guadalajara, 40 minutos por la calle, ¿cuántos taquerías te encuentras? Un chorro. Sí, bastantes. En los negocios, en el emprendimiento, no solo hay una, o sea, no solo existe la posibilidad de una persona, de un actor en el mercado. O sea, en el mundo de las taquerías, pues hay cadenas enormes que tienen miles de taquerías en el país, ¿no? Y eso no impide que haya muchas otras personas que abran su propia taquería, negocios chiquitos, negocios grandes. O sea, en realidad, como que este pensamiento de que si no soy el primero ya no sirve de nada que entre al mercado es totalmente falso. ¿Cuánta gente se muere? Todos. No todos los días, ¿no? Pero todos nos vamos a morir. O sea, con el COVID, con muchos otros, todo nos va a tocar tarde o temprano. Eso quiere decir que pues todo el mundo en este planeta va a requerir en algún momento una solución y va a requerir un tipo de servicio. No todos van a, no todo el mundo va a optar por eso, pero hay muchísimo mercado. Ahora, lo que me gusta muy bien, lo que me gusta mucho lo que dices es que pues toca entonces diferenciar, ¿no? Eso sí, si todas las taquerías son iguales y todo el mundo te ofrece los mismos tacos, la misma salsa, el mismo menú, los mismos precios, pues entonces sí la gente está en desventaja, ¿no? Pero por eso hay taquerías que, por eso hay gente, te voy a poner en silencio un segundito, por eso hay personas que, este, pues van a preferir una taquería porque ahí te dan, ¿no? Guacamole cuando te sientas y en esta taquería van a, van a, alguien va a preferir esta otra taquería porque ahí hay torsahogadas también, además de tacos, ¿no? Hay especialmente en Guadalajara y en esta hay de mariscos. Entonces, estoy haciendo un ejemplo muy, muy burdo, pero es un poco la idea. No importa que ya haya alguien más que lo esté haciendo en el mundo, hay mercado para ti porque, o sea, esta empresa que hoy ya vende, o si es que hay varias empresas que ya venden este servicio, pues no ocupan todo el mercado. Hay muchísima gente que nunca había escuchado eso. Póngannos en los comentarios si ustedes ya habían escuchado en algún momento esta idea de, o este servicio. Yo ya la había escuchado por internet, pero nunca, o sea, nunca he visto que nadie lo ofrezca o lo haga en México, lo que quiere decir que hay todavía mucha cancha. Y te puedo asegurar que la mayoría de la gente ni lo conoce, ni lo ha visto, ni lo ve. Entonces, no te preocupes por eso. Olvídate, olvídate al principio de esto. Además, tú no necesitas 50 millones de clientes, ¿no? O sea, necesitas, al principio necesitas uno y después dos y después, pero puede llegar a un punto sin conocer realmente a detalle el proyecto y los costos y más, pero puede llegar a un punto en el que tengas mil clientes y con eso más que suficiente para sostenerte y para ganar dinero, ¿no? Si quieres tener una empresa nacional y global, pues tendrás que seguir creciendo y tendrás que ahí enfrentarte, pues, a otro tipo de competencia y a otro tipo de retos y va a llegar gente después de ti al mercado. Pero no necesitas al principio 5 millones de clientes. O sea, como que tenemos que tener cuidado cuando estudiamos o cuando aprendemos mucho del mundo de las startups que justamente nos venden que tu startup tiene que llegar a millones de personas y tienes que ser el primero. Porque no todos los modelos son así. Yo argumentaría que la mayoría de los modelos de negocio no son así. En la mayoría de las industrias hay espacio para diferentes actores y hay espacio definitivamente en este segmento para que tú entres, ¿no? Ahora, lo que tienes que hacer es conocer al mercado bien y saber si la gente está interesada en tu producto. Me interesa más tu cliente que tu competencia. Cuando estás emprendiendo, olvídate la competencia, enfócate en conocer bien y en tu cliente. Lo que nos lleva al segundo punto, el tema de las semillas endémicas. La idea suena muy interesante, pero más allá de sonar interesante en papel, lo que tienes que pensar es si a la gente realmente eso le va a agregar valor y si la gente va a estar dispuesta a pagar más o si más porque las semillas endémicas o si la gente eso va a hacer que te compren o no. Porque si tú te metes cañón a un tema de semillas, pero a la gente a la que tú le estás vendiendo le da igual de dónde son las semillas. Yo no te diría que no lo hagas si lo quieres hacer por el impacto que se puede generar. Esa es otra motivación distinta, pero que no te limite, o sea, no si te frena el negocio o al menos no al principio y puedes irte moviendo más complejo. Lo que tienes que aprender al principio, en lo que tienes que enfocar mucho es cuál es, ¿no? Cuál es lo que va a hacer que la gente conecte contigo? Y entonces ahí es donde tienes que. Has hablado, por ejemplo, con personas, has hablado con potenciales consumidores, clientes, preguntarles si les gusta esta idea, por qué la comprarían, qué están dispuestos a, o sea, por qué estarían dispuestos a gastar en un servicio como este. Sí, de hecho ya hice una encuesta, la respondieron 80 personas y lo que me sorprendió fue que había muchos que, en su mayoría mujeres, que les interesa el proyecto y que sí están comprometidos en quererse sumar a este proyecto y de hecho una pregunta que les hice es qué tan dispuestos están en adquirir esta nueva modalidad y un 90% me dijo que estaba completamente decidido en adquirir esta nueva forma de... Ajá. Bonísimo. Además, además, de lo poco que sé la industria, porque una vez apoyamos a un proyecto de urnas, no de, no, no era de sembrar, sino eran urnas hechas de madera recuperada y traen un tema ahí ecológico interesante. Es un mercado carísimo y no hay muchas opciones. Entonces, me parece que hay una oportunidad ahí. Qué bueno que el 90% de la gente te diga que sí le interesa. Creo que eso es un indicador interesante, pero no, tampoco te confíes, te vas con la pinta, hasta que no puedas hacer, hasta que no realmente la gente tenga que darte su dinero a cambio del producto. Ahí es donde la validación real sucede, ¿no? O sea, tú puedes hacer encuestas a miles de personas, la gente te puede, en México, la gente, digo, no sé cómo hiciste la encuesta, pero en México, en América Latina, en muchos lugares, a la gente le da miedo decirte que no, a la gente le da miedo decirte que no le gusta, le da pena decirte que no le gusta tu proyecto. O sea, el momento de la verdad es cuando estás tú ahí con el producto y lo vendes. Entonces, yo lo que recomendaría es que lo más rápido que puedas, lo intentes vender. Es más, vete a comprar a donde existe ya esta solución. Compra algunas, compra 10 o 5 y trata de venderlas. Al principio ni siquiera importa si ganas mucho dinero o no, ¿no? Porque hasta si las compras caras, pues las sacas viendo un poquito más baratas y hasta le pierdas. Pero validas que la gente está dispuesta a comprar. Hasta validas por cuánto está dispuesta la gente a comprar, ¿no? Y hasta ahí tú ves si tu negocio puedes empezar importando a alguien que ya las venda o si las tienes que producir tú desde cero. Lo más importante es que empieces de la manera más simple, más rápida y siga estando lo menos posible. No compres 100, ¿no? Pero compra 5 y con eso puedes hacer una validación ya real. En la encuesta tuviste un resultado positivo, qué bueno, pero tienes que pasar a la acción y tienes que realmente salir y validar si la gente está dispuesta a comprar. ¿Va? Va. Buenísimo. Tabrino, te agradezco mucho, mucho, mucho que hayas estado con nosotros en esta Mentoría Jedi. Espero que esto que te digo te sirva. Vamos a hacer una, vamos a hacer un segmento, pues, nuevo, porque en realidad, digo, este programa es una renovación de uno a uno que ya tuvimos a principios del año. Pero vamos a, vamos a tener una nueva, este, vamos a tener una nueva sección. Este, y pues no sé si con todos, pero vamos a ver con quien pueda. Y te voy a invitar a ti, porque además eres parte del grupo de embajadores y estamos conectados, a que dentro de un mes, y le voy a decir a Diana, que es la productora del programa, que dentro de un mes hoy estamos a, además estamos en una buena fecha porque es el 2 de junio. Entonces, la primera semana de julio vas a regresar con nosotros, Tabrino, y nos vas a decir qué avances tienes. Vas a tener 5 minutitos para ver cómo vas, cómo vas con tu proyecto y ahí que la gente realmente pueda ver qué avanzaste o no. Entonces, te metemos presión para que emprendas, para que pases de la idea a la realidad. Si ya vendiste una, si ya vendiste dos, si ya vendiste tres y tu cuenta, no, no es cierto, ya me voy a poner a cantar. Si ya vendiste la primera maceta, este, si ya investigaste. No se vale que llegues unos días, ah, es que no hice nada porque, no, 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 no. No va a venir al programa, gente, no le vamos a dar mentoría a la gente que no quiera tomar acción. Entonces, ya lo sabes, tienes un mes, Tabrino, un mes, eh, para que vengas otra vez a las mentorías Jedi y nos cuentes cómo avanzaste con tu proyecto. ¿Estamos? Vamos, me late. Sí. Buenísimo, eso es todo. Tabrino, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahí la banda, la banda, mira, ya dice por ahí, San, que te vemos en un mes. Estamos entusiasmados por, por, eh, por volverte a ver. Eh, hay muchos mensajes. Chécate ahorita los mensajes que hay en Facebook porque la gente está hablando acá de el tema de las semillas. Este, Juan Casuga nos está hablando de que el mercado es muy grande, ¿no? Que la semilla endémica es una opción interesante. Así que, pues venga, muchísimo ánimo. Chécate los comentarios. Y todavía tu proyecto no tiene redes sociales para cuando regreses en un mes. Eh, ya te queremos ver en, en las redes. Ya queremos ver las redes de tu proyecto. O sea, aquí los voy a poner a que emprendan. Ah, bueno. O sea, si vienen acá es porque van a emprender. Así que te vemos acá. Si te quiere la gente seguir, conectar, llamar, buscar, lo que sea, te pueden buscar en tus redes personales. Ahí está. I am Taurino. Conecten con él. Está en Instagram. Está en Twitter. Está en Facebook. Está en LinkedIn. Lo encuentran como Taurino González. Eh, para que conecten contigo. Que salgan hasta si quieres sumar a tu proyecto. Y así se vienen los dos. Se vienen o las dos. Bueno, tú y alguien más. Un chavo, un chavo. Que se sume contigo y nos cuentan en un mes sus avances. ¿Sale? Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Taurino. Y que la fuerza te acompañe, mi queridísimo. Muy bien. Oigan, pues me gustó esta primera mentoría. Eh, regresando con esta nueva temporada del programa de mentorías acá en Disruptivo. Recuerden, ahí están otra vez los perritos por donce. Muy bien. Recuerden que ustedes también pueden participar en las mentorías. Ustedes también pueden participar en las mentorías Jedi. Aquí en Disruptivo TV. Eh, lo único que tienen que hacer es llenar el formulario. Llenar el formulario que les voy a poner acá en los comentarios para que eh, podamos contactarlos, conozcamos sus proyectos y eh, podamos ahí invitarlos. Déjenme. A ver, déjenme. No, pues, ¿qué sabes? Eh, en las eh, estoy escribiendo los mensajes. Estoy haciendo de todo. Y a mí que se sintió mal, así que se tuvo que ir. También mis perros acá se están portando muy, muy mal, así que una disculpa por el ruido. Ya está por ahí en los comentarios el link. Y además, ya saben que me pueden obviamente mandar un WhatsApp para participar, para sumarse y pues ser parte de estas mentorías. Ahí está mi número. Lo digo para que no, no nos esté viendo. Si es que alguien nos está escuchando, es el cincuenta y dos, bueno, más cincuenta y dos, cincuenta y cinco, treinta y nueve, diecisiete, ochenta y nueve, once. Oigan, y bueno, desde un lado, desde otro lado de la galaxia, desde otro lado de la galaxia, nos nos acompaña otro aprendiz Jedi, otro Padawan, Juan Carlos Coca, a quien voy a invitar a la eh, a la sesión, a la mentoría. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Bien, bien, bien. Bien tocayo aquí. Puestísimo tocayazo, eh, hermanos de 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 entrenamiento y edad, ya estamos puestísimos y listos. Oye, ¿tú desde dónde nos estás viendo? ¿Desde qué rincón remoto de la galaxia nos ves? Ahorita me encuentro en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca. Buenísimo. Muy bien, y pues gracias por conectarte con nosotros. Además, no te quiero ventanear, pero nos decías por ahí que estabas en tu trabajo, pero te diste un ratito para poder participar en esta mentoría. Sí, así es, Juan. Este, andamos aquí trabajando. Yo me encuentro en una empresa gasera. Este, ya llevo un ratito aquí. Yo soy gerente de la planta de Flamagas, de la zona de Hidalgo. Entonces, pues aquí andamos. Muy bien, pues te mandamos un abrazo enorme. Hasta el otro lado de la galaxia, allá en Hidalgo. Cuéntanos acerca de tu, de tu proyecto, Juan. Cuéntanos de qué se trata, qué retos tienes, cómo te puedo ayudar yo en este espacio de mentoría y edad. Mira, el proyecto que tengo, a raíz de, pues, toda la pandemia y, pues, todo, toda esta situación que estamos viviendo a nivel, pues, ahora sí que mundial, global, este, pues, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Hay mucha gente aquí que está desempleada, que no tiene, pues, un ingreso y forma de seguir apoyando a su familia o de salir ellos adelante. Digo, desgraciadamente, las condiciones de trabajo, pues, no son las mejores ahorita para, pues, para toda la gente. Entonces, en base a esto y en base también a unos compañeros y amigos que tengo que están generando ciertos productos, este, se me ocurrió la idea. Ellos están creando productos de detallado automotriz. ¿Qué es esto? Pues, el, pues, el, pues, más que nada, el, cómo arreglar tu carro, cómo darle esa estética a tu automóvil. ¿Cuál fue la iniciativa que a mí se me ocurrió? Eh, hacer un programa en el cual yo pueda ayudar a esa gente que se quedó sin empleo por medio de, de estas personas, de gente que tiene marcas mexicanas y que tiene productos que tal vez no son de renombre, pero son de muy buena calidad y, pues, matamos dos pájaros de un tiro, le damos trabajo a la gente e impulsamos marcas mexicanas. Está buenísimo. ¿Y cómo sería la idea? O sea, ¿cómo conectaría la gente? ¿Entrarían como vendedores? ¿Pondrían su propio negocio? ¿Cuál es la, cómo, cómo se genera esa conexión? Mira, la idea es, aquí hay mucho negocio de autolavado, que a lo mejor no son tan reconocidos o no tienen un renombre. La idea es impulsar con estas marcas, impulsar su negocio, ayudarlos a crecer, ayudarlos con ciertos tips que traen ellos como, como marcas, como creadores de productos. ¿Para qué? Para darle un mayor impulso a ese negocio y que ellos de alguna manera se den a conocer y puedan atraer más clientes. Entonces, de esa manera, pues, estaríamos generando más fuentes de empleo. Buenísimo. Ok, muy bien. Pues, me parece que el proyecto lo tienes, lo tienes claro, ya tienes, ¿no? A tus, a tus aliados, en este caso, que serían tus amigos que mueven las marcas y probablemente puedes colaborar con más empresas mexicanas que generen este tipo de detalles. ¿Y cuál es el reto? ¿Con qué reto te puedo ayudar? El reto cuál es? Es un proyecto que desafortunadamente ahorita no tenemos bien las bases para, en la cuestión legal, con qué problemas me pudiera yo topar, alguna licitación, alguna autoridad que me llegara a regular. ¿Por qué? Porque de momento estos negocios son negocios locales que no, pues, que de alguna manera están establecidos, pues, temporales o sin permisos, sin alguna licencia de funcionamiento. Yo no sé qué tan bueno o qué tan malo pueda llegar a ser el impulsar esta, este tipo de negocios, hacerlos crecer, pero sobre todo en cuanto, tú sabes que en cuanto una autoridad o, no sé, algún organismo público se llega a enterar de que un negocio va creciendo, pues, eres el primero que te visita. Oye, pero entonces, o sea, por lo que entiendo, el reto entonces se convierte que las personas que tienen sus pequeños negocios son ellos quienes tienen que tener una, o sea, pues, una asesoría legal, una base legal, porque ellos son los que se pueden enfrentar a los retos. Así es, pero yo como parte de la solución también no quisiera ser parte del problema. Sí, a mí eso es lo que realmente me preocupa, que yo tal vez promover su negocio, que al final de cuentas no también lo perjudique con alguna autoridad o con algún sistema propio de su localidad o municipio donde ellos se encuentren. Ya, ok, ya te entendí, perfecto. Pues yo creo que ahí hay dos cosas, siempre desde que, desde que me ha tocado a mí hacer, emprender y dirigir organizaciones, este, hay dos cosas que yo siempre he visto que uno no puede, con las que uno no puede jugárselas, que uno no puede, este, pues, irle tanteando a ver qué onda, ¿no? Y esas dos son la parte fiscal y administrativa y la parte legal. O sea, yo nunca doy consejos legales o nunca doy consejos administrativos o fiscales, porque ahí sí me parece que se tiene sí o sí que trabajar con alguien, con algún experto, con, con este, con alguien que le sepa, ¿no? O sea, la verdad que va a sonar, pues, muy simple y quizá hasta muy sos mi consejo, pero la realidad es que tienes que acercarte con un abogado, tienes que acercarte con alguien que conozca de estos temas administrativos y quizá lo que, lo que puedes hacer es crear una serie, una guía de recomendaciones para los emprendedores y las personas con las que tú vas a colaborar, para que ellos en sus negocios, pues, puedan, este, tener en cuenta estas recomendaciones y seguirlas, al mismo tiempo que también se deberían estar asesorando. A ver, hay muchos, hay diferentes esquemas de trabajo, no todo mundo tiene que constituir la empresa, se puede trabajar con una figura de, bueno, es que aquí es donde me puedo meter en temas, que te puedo dar un consejo que no es cierto o que me tropiece yo o me equivoque. O sea, hay diferentes esquemas de trabajo, hay diferentes formas en las que alguien se puede regularizar, más que entrar en la parte del qué específico, porque nunca me van a ver diciendo sí a la ligera, haz esto o sigue este camino. Creo que, pues, tú te tienes que, o sea, es parte de tu servicio, entonces, ¿no? Tienes que entender eso como un colateral de tu servicio y tienes que tú documentarte, tú aprender, tú conocer mejor, asociarte con alguien o acercarte al menos a alguien que le sepa más, porque sí son áreas técnicas muy específicas. Y así como no le comprarías tú o no promoverías tú las piezas de alguien, ¿no? Las piezas de coches de alguien que no sepa de la industria, pues, es lo mismo. Es una parte integral del trabajo. Y, entonces, una vez que tengas esa claridad, pues, entonces, eso ves cómo, de qué manera se lo vas a acercar a las personas. Ya sea que tengan que cumplir una serie de requisitos para que tú, entonces, tú los puedas apoyar o, pues, dejarlo en una serie de recomendaciones. Hay diferentes esquemas que vas a tener que ver. ¿Cómo se llama? Yo creo que, mira, acá en mi experiencia, a mí me tocó, esta historia ya la he contado ahí algunas veces, pero cuando entré como director de Techo, que es una fundación, bueno, una organización sin fines de lucro que está en muchos países, en México opera en muchos estados, al principio, antes de que yo entrara como director, yo tenía 24 años, ¿eh? O sea, estaba muy chavito, estaba saliendo de la universidad, y todos los que habían estado antes, pues, igual, era gente muy joven. Y, pues, había una tradición de que todo se llevara a pro bono, de que lo legal, lo administrativo, lo contable, todo fuera a pro bono. Y, justamente, me pasó, me tocó a mí recibir, a los pocos meses de que la organización, de que entré como director de la organización, pues, debido a malos manejos contables y administrativos, pues, se perdiera la posibilidad de recibir donativos deducibles de impuestos, de emitir recibos deducibles de impuestos, ya no podían recibir donativos, no estaba la contabilidad hecha, se tuvo que volver a hacer desde cero, no varios años de tomar la contabilidad. Entonces, ahí yo aprendí a la mala. O sea, la verdad, lo importante no fue la donataria, lo importante fue que los meses en los que nos tomó recuperarla, pues, perdimos muchísimo dinero. Perdimos muchísimo dinero que eran casas que íbamos a construir. Perdimos más de, no me acuerdo ahorita, más de 1.500 o 2.000 casas que íbamos a construir en diferentes lugares del país, y que ya no se pudieron llevar a cabo, porque, pues, en ese momento no podíamos resolver, o no podíamos recibir los donativos. Entonces, como que yo aprendí ahí escarmente que hay cosas con las que uno no puede hacer pro bono, no puede manejar solo, no puede, o sea, la contabilidad, todo lo que viene dentro de la contabilidad, lo fiscal y demás. Y la parte legal, esa se tiene que hacer siempre de la mano con alguien. Ya sea que contrates gente de tu equipo que lo sepa hacer o que lo hagas de la mano experta. Entonces, yo muy personalmente te recomiendo que lo veas como parte de tu servicio, como parte de las cosas que tienes que aprender, como parte de las cosas que tienes que conocer más. Y en ese conocimiento, en esa exploración, tú vas a empezar a ver cuál es el mejor esquema de trabajo con las personas, los emprendedores, los microempresarios con los que te toca trabajar. Entonces, yo no te puedo decir ahorita el ABC, pero creo que no está tan difícil que lo investigues, que te sientes con gente que lo sabe, y eso tú solito vas a ir descubriendo el camino y vas a ir descubriendo cuál es la mejor manera de hacerlo. Perfecto, Juan. ¿Cómo lo ves? Muy bien, pues vamos a tomarlo todo en cuenta, digo, pues al final para eso son estas meteorías. Exacto. Pues mira, incluso le puedo decir a la gente que nos está viendo que si hay alguien que conoce ahí de algún abogado que se dedica a apoyar a emprendedores, a negocios, alguien que quiera, incluso alguien que quiera echarse una llamada contigo y explicarte un poquito más, que le cuentes dudas más puntuales, a ver si alguien se manifiesta ahorita o si alguien conoce a alguien que te pueda presentar. Yo te puedo presentar en disruptivo a un despacho con el que trabajamos, con el que, de hecho, estábamos haciendo un libro de, ¿cómo se llama? De tips legales, recomendaciones legales para emprendedores sociales y justamente la redacción la hace un despacho, no nosotros. Entonces te puedo presentar con ellos, a ver si te puedes echar una llamada, te pueden resolver algunas dudas. Si no, pues que te cuenten con qué esquema pueden trabajar. Recuérdamelo, se llaman Comenco y son geniales, ya han escrito muchas notas y mucho contenido en disruptivo y estoy seguro que van a colaborar, pero también a ver si sale alguien más. Cuéntanos, de hecho, pues cuéntanos cómo te podemos buscar por si alguien quiere buscarte, si alguien quiere platicar, conectar contigo y decirte, ah, oye, yo te puedo echar la mano, te escuché en las mentorías Jedi con Juan y me encantaría acercarme, me gusta tu proyecto, quiero echarte la mano. ¿Cuál es la mejor manera de contactarte? ¿Tu mail, tu Facebook, tu Instagram? Cuéntanos. Mi Instagram es carlos-8902-baco. Perfecto, vamos a ponerte por acá para que la gente te conecte contigo, te mande ahí un mensajito y pues ahí puedan platicar y puedan conectar. ¿Te parece? Claro que sí. Buenísimo, Juan Carlos. Oye, pues te agradezco mucho, mucho que hayas estado con nosotros. Vamos a estar pendientes ahí también, dentro de un mes para ver cómo vas, para ver qué has avanzado. Así te obligas a avanzar, te obligas a tener algún avance para que te veamos y te veamos, nos cuentes y tu proyecto siga adelante. ¿Te parece bien? Perfecto, Juan. Ahí ya estamos. Buenísimo. Pues, Juan Carlos, te mandamos un abrazo enorme, que la fuerza esté contigo, que la fuerza te acompañe y saludos hasta tu rincón de la galaxia. Muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Estimadas y estimados, pues eso es todo por el día de hoy. Estamos acá retomando estas mentorías Jedi en este nuevo espacio. Muchísimas gracias. Muy buena, muy buena cantidad. Hay gente que se conectó hoy. Casi no difundimos esto. Tuvimos poco tiempo para promoverlo, pero me encanta que se haya sumado la banda, que estemos aquí platicando, que haya estado muy activa la comunidad, que a Jazz le encante mi gorro. Me gusta mucho. Qué bueno que te gustó, mi querida Jazz. Espero que a todos les haya gustado este nuevo esquema, este nuevo formato de las mentorías Jedi, que es muy parecido a lo que hacemos en las mentorías antes de uno a uno. Le echamos más ganitas, ¿no? Nos divertimos un poquito más haciendo las mentorías Jedi. Si quieren participar, si quieren participar en las mentorías Jedi, un ratito conmigo platicando, resolviendo algunas dudas y viendo de qué manera podemos ayudar a sus proyectos. Ya lo saben, contesten el link que viene en los mensajes, también viene en el post. O echenme un WhatsApp, echenme un WhatsApp. Escríbanme al 5539178911 y con mucho gusto estamos en contacto. Además, a todos los que me escriban, a todos los que me manden un mensaje, a todos los que quieran participar en las mentorías, de cajón les vamos a regalar el manual Jedi del emprendimiento social, donde vienen los mejores contenidos, la recopilación de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que tenemos en Disruptivo TV. Así que, por favor, participen. Si no quieren una mentoría, pero quieren el manual Jedi de emprendimiento social, mándenme también por WhatsApp o síganme en Instagram, en arroba elcerrojuan y pídanme por ahí el manual Jedi. Mira, ya me dijeron por acá que están llenando el formulario, Cintia Bustos Torres, aunque no puedo ver tu nombre por acá, pero ya lo vi en LinkedIn. Cintia, qué bueno que ya estás llenando tu formulario, te vemos en alguna de las próximas sesiones. Estimados, estimados, pues me despido de todos ustedes, les agradezco muchísimo, compartan este live, nos vemos el próximo miércoles a las ocho de la noche aquí en las mentorías Jedi de emprendimiento social conmigo, con Juan de Cerro y por supuesto con todo el equipo disruptivo. Le agradezco mucho a Diana que nos ayudó en la producción del programa y a Janín que nos ayudó con la nueva imagen que a mí me gusta mucho, la imagen de las mentorías Jedi del emprendimiento social, todo el power. Pues que la fuerza los acompañe, que la fuerza sea con ustedes. Nos vemos mañana, madruguemos, ocho de la mañana aquí también en Dirrupto TV, mismo Jedi canal para emprender en pijama que vamos a estar con la gente hype social martes y jueves ocho de la mañana emprender en pijama miércoles ocho de la noche y mentorías Jedi de emprendimiento social. Hasta luego, que la fuerza esté con ustedes. Nos vemos.